Alegremos los hermanos En nuestra lucha si esperas al mundo grita muy fuerte Con un clamor de justicia cada vez aún más creciente Cada vez aún más creciente ¡Alegremos los hermanos! Ya llegó la gran noticia Alegremos los hermanos Que nos llaman y nos animan Que Jesús venció a la muerte y al imperio y la vencida Que Jesús es el camino Lo que es la verdad y la vida Es la verdad y la vida Alegremos los hermanos Cantemos con energía Alegremos los hermanos Cantemos con valencia Cantemos de todos juntos Ay Dios Padre de la vida Ay Dios Padre de la historia Que nos alumbra y nos guía Que nos alumbra y nos guía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!